La vida, ya se escuchan los liberpunes Liverpool, va! ¡Liverpool, va! ¡Voy a estar san para con emoción! ¡Qué tal no tenemos razón! ¡Para vos! ¡Para vos, para vos! ¡Para todos esos! ¡Eh! ¡Para todos esos que vienen del campo! ¡Para vos, cuca! ¡Oh! ¡Liverpool! ¡Liverpool, va! ¡Que está sus chicas! Me dice mi lleno de virtud. No le dais con el vino. Hoy me dice el vino porque no está. Hoy me dice el vino. Me dice mi amigo, me dice mi amigo de Mercedes, Arturo y Ligotía, me dice, estás con la misma camisa que el viernes. ¿Y qué querés? Si ganó el Liverpool el viernes, no ganó el campeón. Bueno, un abrazo grande para todos. No le peleé a Cuca, que está enferma. No, ¿cómo le voy a pelear a Cuca? Que es mi sensei. La cuchilla. Vamos, la cuchilla. Es mi vida espiritual. Es mi todo, mi sol. Tu musa inspiradora. Es mi musa inspiradora. Ahora, Montes, mucha gente se ha preguntado, hablaba en redes sociales el fin de semana, ¿cuánto es el presupuesto de Liverpool y cuánto es el de los cuadros grandes? Liverpool es 200 mil dólares por mes, ya te lo digo. ¿Cuánto? 200 mil dólares por mes. ¿Pero vos tenés algo ahí? Estoy ahí metido. En todos lados te está. Hay una de las empresas de Palma en las que somos socios. ¿Es la de la polenta? La polenta. O sea, son medio dueños del avión, una la es tuya. El avión de Pulita, la cola es mía, el avión de Pulita. Perfecto. Muy bien. Y después tengo dos paquetes de polenta. Ahí. No, pero qué lindo ver ayer el festejo de todo el barrio ahí del VEDER. Lucía estaba como loca, ella también, de allá, del barrio. Todo soy del VEDER, es verdad. Sos hincha de Liverpool. Qué lindo el club. No soy hincha, pero supe ir a la cancha de Liverpool. Eh, tablado de Liverpool, eh. Vamos arriba, vamos arriba toda la barriada. Querís, todos mis amigos de Liverpool, que tengo unos cuantos. El Gonza. El Gonza, primero, que no es solo, es funcionario el Liverpool. Sí, señor. Tenemos al Boca, acá tenemos al Boca. ¿Cuánto festejó Gonza? ¿Cuántos días seguidos? Tenemos al Fabri, el gráfico. Tengo a Alfredo y González, de la Murga. El Tachuela, también. Pero, Curbelo, también. Acá pasa en Uruguay, pasa eso. Sale campeón un cuadro y son todos hinchas de ese cuadro. Nunca te enteraste que había tantos hinchas de Liverpool acá a la vuelta. ¿Cuántos socios tiene Liverpool? Acá en el canal, digo. Son todos hinchas de Liverpool, ahora. Dejen festejar a la gente que es hinchas de verdad. ¿No? Que hay gente que es hinchas de verdad, a la buena y a la mala. Vamos arriba de la cuchilla. Totalmente, totalmente. Bueno, señoras y señores, después del gran festejo de Liverpoolense, sube la tensión, ¿eh? Entre el gobierno y el Frente Amplio por la seguridad. ¿Qué pasó? Salieron con todo. ¿Va la interpelación, Heber, hoy? ¿Hoy o mañana es? En una de estas, Heber, tiene que ir a la interpelación, ¿eh? Llévate unos fainados de orillo, Heber, para aguantarte las 15, 16 horas. Que sabés lo que es todo hablando, y pa, y que esto y lo otro. Y ahora el Frente sacó un comunicado, ¿viste? Que dice, bueno... Emergencia en seguridad. Ay, usted le dice, en el comunicado dice, hay emergencia en inseguridad y en economía. Dice, ustedes fracasaron en todos los rubros. Dice, le dicen al gobierno. Si quieren, nos ayudamos. Tenemos equipo, tenemos... Claro. Esa es la cosa que... ¿Quién te va a decir que sí, muchachos? Los otros llamaban a... Cuando estaba el Bonomi. Ahora estos llaman a este. Pero todos son para demostrar que el otro está haciendo las cosas mal. No es ninguno para decir, che, a ver cómo hacemos esto. ¿Eh? Entonces, sí, quítate como es la cosa. Vamos a pasar a noticias lindas, mejor. Recalculando. Vamos a pasar a noticias... Recalculando. Vino, vino, crítico. El día en que San Cono volvió a Florida. Lindo. Qué lindo, esto sí que es lindo. ¿Eh? ¿A dónde había ido? Me dice el chulo. Estaban canelones. Estaban canelones. Bueno, volvió San Cono después de la pandemia de porquería. Estuvieron todos... El cielo estuvo despejado, pero para los fieles es una obviedad. Porque el 3 de junio, en la fecha del santo, nunca llueve. Qué lindo. ¿Sabían? ¿Eso? ¿En serio? En serio. En serio. Siempre dicen que el 3 no llueve porque San Cono no... ¿Ya? Y me alegro mucho por la multitud de gente que expresó su fe. Había mucha gente. Miles y miles de personas, Montego. Mucha gente, mucha gente. Y por toda esa gente que sale puestito, que sale a vender, el que se rebusca, el que se hace el mango. Principalmente por los vendedores de helado. ¿De helado? Que ese es el santo de ellos. ¿En serio? San Cono. ¿Qué guaran? Del chui más o menos. Toqué techo. Toqué techo. ¿Me voy? Impresionante. Terrible. Un día voy a pedir algo yo también a San Cono. Yo nunca fui. Pero un día voy a ir de rodillas, desde acá hasta allá. ¿De rodillas? De rodillas. De rodillas. Debería ir todos los días a pedir perdón. Sí, seguro. Pero voy a pedir que no me envidien, que la gente no me envidie el éxito, que no me envidien el tamaño del Audi, del Audi, del Audi. Porque eso es un Audi, el tamaño del Audi, es un Audi, es con la chata, ¿me entiendes? Pero usted cree en la envidia. Con la chata, ¿eh? ¿Cree en la envidia? Ocho cilindros, sí. No, si cree en la envidia, dijiste que no cree. Yo creo en la envidia. Yo ahora tengo calzocillo rojo, ¿por qué te crees? Que vos lo viste hoy, mañana, cuando me estaba cambiando. Este, no, en serio, que no me envidien. Slip. Esto. Yo llegué a esto. Yo llegué a esto. Gracias al esfuerzo. Qué bien. Y todos ustedes también pueden llegar a esto, que esto hoy llegué yo. ¿A dónde? A esto, no sé, a la fama, al éxito. A los seny lluedros. ¿Eh? Sí. Al que no iría ni loco es a San Cayetano, ese no iría ni loco. ¿Por qué? Porque no es el santo que da trabajo. Sí. No le paso ni por la puerta de la iglesia, Germán. No le paso ni en el auto paso por ahí. Ya te lo digo. Vamos a otra noticia. Valcedo. ¿Saben quién es Valcedo? Sí. El dogor, el dogor, el argentino. El sindicalista argentino. Sindicalista que... El dogor sindicalista, no sé cómo hacen los sindicalistas para tener todo eso en Argentina. Los sindicalistas acá son unos giles, te digo la verdad. La otra vez, para uno, estaba así, no andaba el auto, viste, yo iba por el nuevo centro. Paro, viste, y uno que estaba ahí pobre, con un... y no podía, se le había quedado. Viste que nadie te ayuda, te dejan en el medio una escurtitud. Le agarré, me bajé. Mirá lo que dice para que... Qué buen tipo, ¿eh? Qué clase de persona soy. Me bajo, ayudarlo al pobre hombre a sacar... El auto, ¿quién era? ¿Quién era? Abdala, el de... El del presidente del PICNT. ¿Sabés qué le empujé? Un Sparky, un Chevrolet Sparky. Digo, Abdala, pero estás regalado, Abdala. Sos el presidente del PICNT, él es un Sparky. El Sparky lo tiene... El jardinero mío se lo regaló al hijo el Sparky, le digo. Abdala, me... Me... Elevate un poco. Y lo de allá, viste, que vienen con Mercedes, tienen... Tienen zoológico privado. O... Aviones. ¿Eh? Aviones. Aviones. Animales exóticos. Animales exóticos. Es raro, ¿no? Sí, seguro. Y cargó contra Mujica. El empresario y gremialista argentino, Marcelo Balceo, insistió en que fue víctima de persecución judicial. ¿Le va a hacer un juicio al Estado? Por 22 millones de dólares. Y que la suya es una causa política inventada gracias a un pacto entre el macrimo y el Frente Amplio. Pará, pero ¿y los autos no los ingresó? Sin declarar la cantidad de plata que tenía y todo, que es todo culpa del gobierno. Y bueno, acá él dice que a la vez cargó contra Mujica, de quien dijo, más allá de que la gente lo vea como un viejito bueno, sobre él y su esposa pesaron acusaciones de delitos. Mirá, vos se enteró y que... Balceo se enteró y que Mujica era Tupamaro y todo eso en el 70. ¿No tenías tele, Balceo? No, ya la... Eso no puede ser. No jodas vos, gordo. ¿Cómo se nota que me envidias la chacra? Que tengo trator y todo. No como la chacra esa que tenés vos en el Cerro del Burro. Que le deben haber puesto ese nombre en homenaje a vos. Igual, hay que reírse. Igual que me va a hacer Balceo a mí. ¡Pah! Tenga cuidado, amor, que tenga cuidado. La mira telescópica... Bueno, buena noticia aquí en el señor. Ay, por favor. Juan Sartori. Vamos. ¿Qué es esto? Juan Sartori analiza su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024. ¡Vamos, Juan! ¡Mucho, Juan! Olé, 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 olé. Juan, 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 Juan. No me entra como Juan Sol. Bueno, el mayor... Analiza ser candidato a la presidencia, así que todos atentos. En la mayor parte del tiempo, Sartori se encuentra en Europa, por lo que sus funciones en el Parlamento las asumió Juan Estraleo y su madre, Rosina Peñero. ¿La madre de quién? De Sartori. De Sartori, es la que lo cubre en el Parlamento. Es la suplente, la segunda suplente. Sí, seguro. Eso es una... Es que la madre es una madre, siempre. Eso es una madre. Siempre tiene que estar. Una madre... Vos no estás y ella te cubre. La madre tanto te peina, peina en la escuela, te baña, te da el café con leche, como te va al Parlamento por vos. Eso es una madre. Ahora, entonces, Sartori está estudiando ser candidato de nuevo. Sí, señor. Pero a distancia. Ah, por Zoom. Por Zoom. Sí, viaja mucho. El empresario que rompió en la política en el 2019 se mantiene como senador, pero no muestra a sus correligionarios señales sobre el futuro. Ah. A ustedes no les muestra señales sobre el futuro y a nosotros no nos muestra señales directamente hace como... Punto. Este fin de semana Sartori volverá a Uruguay para participar del llamado a Sala del Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Ajá. Es decir, el loco está allá y dijo, claro, esta no me la pierdo, tremenda interpelación. Estaba tirado en la arena de la isla privada esa que tiene y dice, vos, embolado acá, esto, calor, todo aguantando a mi suegro. Me voy para la interpelación que se pone. ¿Sabés cómo se pone la interpelación, vos? Sin ti, vos, le decís, así. Se viene para la interpelación. Uruguay, es que acá hay cosas lindas, es divertido. Ahora, usted, por fuera de todo, ¿no? Tenemos que ser conscientes que en cuánto tiempo consiguió los votos suficientes para llegar a la banca. ¿Fue una campaña? Récord. Totalmente. Para estudios sociológicos. Un personaje único, realmente. Y a su vez, que tiene dinero para hacer campaña, pero a su vez es simpático, entrador. A la gente le gusta. Viene a Sartori, acá viste que es un hombre simpático. Es un crá, loco. Yo lo voté a Sartori. Ah, mirá. ¿Quién lo votó? Sí, señor. Mire usted. Igual hay muchas críticas, incluso desde los blancos. Bueno, recordemos que al Partido Nacional, a muchos dirigentes, no les gustó nada la llegada de Sartori. No. O sea, si Sartori no hubiese tenido la cantidad de votos que tuvo, no lo dejaban ni aparecer. Obvio, por supuesto que no. O sea, básicamente fue un sostén por la cantidad de adicciones que tuvo. Porque además entienden de que muchos, o sea, en carrera política desde hace muchísimos años, siendo diputados. Y aparte en ese ambiente no debe caer muy... Claro, llega uno... De la nada. Y siguiente, ¿de dónde era blanco este? Claro. Pero ahora va a arreglar, porque lo están... Hay crítica también desde su partido, porque él está poco acá en Uruguay. Entonces, de acá al 2023, su plan es estar dos semanas en Uruguay y dos semanas en Europa. Ahora sí. Ahora sí te voto de nuevo. Poneme la urna que te voto de nuevo. Qué bien. Bien, bien ahí. ¿Quién pudiera, Mont? ¿Quién pudiera? Dos semanitas en el verano. Es bueno, pero es así. Hay que organizarse bien y todo se puede. Es que puede, puede. Organizate, Juan. Organizate. Quedate un par de semanitas acá, ¿eh? ¡Ay, Monté! Dígame. Monté, tenga cuidado. Usted no... ¿Qué pasó? ¡Ay, Monté! ¿Qué? Me parece que se están metiendo con lugares que no... No, 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 me parece que... Qué raro eso metido. Está hablando con gente que no. ¿Qué es eso? No, no es así. Está en la mira. No es así. No tires, Balcedo. No tires, mire. ¡Ay, no, no, por favor! Mírese, mírese. ¿Qué pasó? Ojo. Lo estás... La lucecita roja, Monté. ¡Ay, un mosquito! No, no, no. Eso pica un poquito más que un mosquito. Dale ahí, dale ahí. Dale derecho, dale derecho. Me tenés que pegar acá, ¿eh? Si no, no me, no me, no me... Donde me pegue ese coso, sobrevivo. Mirá que yo soy de fierro. Bueno, Mauro y Cardi le cumplió el sueño a Guantaná. Qué lindo. ¡Que viva el amor! Para usted dice que... Y Cardi sigue pagando el error. Claro. ¿Cuánto se paga un error así? No sé, pero que tiene plata para pagarlo seguro. ¡Eh! A más no paga con esta cosa que escucha. Con la China. No. Claro, acá la llevas al Parque Leco. Mirá lo que hizo él. Mauro y Cardi le cumplió el sueño a Guantaná. Y la llevó al exclusivo Hotel de las Jirafas. Ni idea que existía. ¿Dónde queda eso? En Kenia. ¿En Kenia? En Kenia. Se fue. A Kenia se fue. La pareja compartió varias fotos desde el mágico lugar ubicado en Kenia. Días antes habían vivido una increíble experiencia en Ruanda con gorilas. ¿Hay fotos? Hay algo más terraja. Germán, vos te decís que sos terraja. Pero esto te hacen 40 goles, Germán. Se va a ligar un papatá con los gorilas. Yo me imagino a los gorilas tirándole caramelo a Icardi y a Guantanara. Ellos a él. Bueno, pero están con la naturaleza. No sé, con la animal. Mirá, 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 mirá. Un cosito. Un cosito de mi papá. Para el otro lado, para el otro lado. ¡Ay, no! Ahí está de corrido. La jirafa se pasea con sus manchas. La jirafa se pasea con sus manchas. La jirafa con sus manchas. ¡Eh, abrazo! ¡Bromonte! La jirafa está contenta con sus manchas. ¡Qué quieta que estás a girar! Y las cruce con orgullo al caminar. ¡Bromonte, ¿qué está acostumbrado? Yo tengo animales exóticos. Cuando uno tiene tanto dinero. ¿Qué animales tiene? Una, una... El top tres de animales que usted tiene en su casa. Pero además, Germán, criticó a Balcedo, criticó a Balcedo y en el subterráneo ese que tiene, está lleno de animales exóticos. Por favor, eso es envidia. Eso es envidia, Jocas. Tengo gatos. ¿Eh? Pero gatos, pará, gatos, gatos, gatos... Es exótico. Gatos exóticos. Ah, eso le iba a preguntar. Ah, gatos raros. Son gatos raros. Ah, gatos raros. Como de otros países. No te los recomiendo, no te los recomiendo. ¿Por qué? ¿Qué? Son raros, gatos raros. ¿Eh? Araña, no, gatos, gatos. Y se marchó. Bueno, miren, miren, en la tres tengo que mostrar esto, me dijeron. Ayer fui a una reunión de... Producción. De producción. ¿Qué quieres mostrar? Mirá, ¿te das cuenta que la jirafa, vos estás comiendo en el hotel y viene la jirafa y te picotea la medialura? Es raro, ¿no? Es como, es un poco raro. Ni loco voy a ir. Eso se llama snow. Escuchame, jirafa, donde me toques una medialura, ¿sabes cómo? Te hago así, anda para allá, jirafa. Anda a comer ración de jirafa allá. Pero aparte el uruguayo con el desayuno incluido no va a dejar que lo toque ninguna jirafa. Una vez que pagué ese hotel la como toda yo la comida. ¿Eh? Come en hoja la jirafa, pero si le ponen a medialura como cualquier ser humano se lo come. Monté, ¿sabes? Ahora, hablando de Wanda, el otro día vi una noticia donde comentaban que ella, en esa posibilidad que da Instagram de que la gente te haga preguntas, le preguntaban cómo se tenía que hacer para conquistar un futbolista. Y ella le daba tips a las chicas. A ver, ¿cuál es? No, tremendo. Porque a mí me gustaría conquistar un futbolista. Me quedé sumamente sorprendida. No, pero está muy bien, está muy bien la conquista. ¿Cómo ser botinera? ¿Puede ser un curso? Claro, un curso, un taller. ¿Botinera o botinero? Botinero, botinera. Un curso en el IPEP. ¿Cómo ser...? Claro, claro. Con posgrado, con todo. Claro. Con diploma. Y debe tener sus piques, ¿no? No, pará, ella decía, lo principal es que no se note que querés estar con él por el dinero. Claro. O sea, ahí está diciendo, todas vamos a estar por eso, pero que no se note. Es tremendo. Se arrancó como torcido ahí. Es un curso de disimulación, más o menos. Claro. Vos disimulá, disimulá. Sos bruta interesada o interesado, pero que no se note. Tremendo. Bueno, así que el que quiera ir al Hotel de las Jirafas, hay descuento por Adet. Ah, ¿en serio? Hay descuento por Adet. Ya están saliendo hordas de gente para el Hotel de las Jirafas. Y algo, sí, un dato muy lindo, porque siempre hay que dejar algo didáctico también para los niños que nos miran. Que no sé si ustedes sabían que las jirafas, recién decían con qué se alimenta la jirafa, porque comían el desayuno. Puede comer cualquier cosa la jirafa. Ay, qué miedo. Es como yo, puede comer cualquier cosa. Ajá. Lo único... No, no. Te pido respeto. Te pido respeto. Soy una persona mayor, ya con un hilito de vida me queda. Ay. Este, la jirafa, lo único que no puede comer es yogur, ¿sabían? No sabíamos. ¿Por qué? Porque tiene el cuello tan largo que cuando el yogur llega al estómago ya está vencido. Qué bárbaro, qué bárbaro. Esta cuchilla, semillero de victoria, en su gramella se escucha a los Liverpooles, con esta larganza, con emoción. ¿Sabés que yo estaba desconfiada? Pensé que venía por el otro lado y fue muy naif el final, ¿no? Sí, muy... Esperaba lo peor, esperaba lo peor, pero no fue tan grave. Bueno, Jorge, tenés...